Hola mi gente linda, mi gente preciosa, que el Señor me le bendiga a todos ustedes un paquetón. Les saluda a su hermano y su amiga Sandy Berman, dándole la bienvenida a este espacio Tu Amistad Me Hace Bien. Hace ya mucho tiempo, bueno no tanto, pero varias semanas que no he hecho ese espacio tan especial donde le dedico algunas palabras de agradecimiento a esas personas que han sido tan especial en mi vida, que de alguna manera, verdad, han sido de mucha ayuda, he aprendido muchísimo con ellas, he crecido, oh sí, 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 hemos tenido altas y bajas, pero ha sido para bendición y con algún propósito, verdad, el Señor la pone en nuestros caminos como también nos pone a nosotros en el camino de muchas de ellas y cada una de ellas desempeñan un papel importantísimo en nuestra vida. Algunas, verdad, nos hacen llorar, nos hacen reír, nos hacen reaccionar, nos hacen pensar, sí, también nos hacen coger coraje, pique y muchas cosas más, pero es parte, es parte de la vida y del aprendizaje. Pero así también como muchas de esas personas han desempeñado un papel tan importante en nuestras vidas, nosotros también en la vida de ellos, hay unos, verdad, que lo reconocen, hay otros que no, aleluya, pero eso es, así es la vida. Y hoy sí, quiero dedicarle este espacio a una persona muy especial, oh sí, 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 muy especial. Lamentablemente no tengo la música de fondo, el tema de tu amistad me hace bien, ya que estoy sin internet y sigo aún usando los datos volumen de mi celular, pero bueno, ahí le vamos. Yo no sé cantar, pero espontáneamente, espontáneamente, sí, 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 podría cantarle a esa persona una canción que nadie la ha cantado y que me la voy a inventar ahora. Podría decirle, sí, tu amistad me hizo bien, tu cariño me hizo bien. Tengo que pensar la palabra. Lo castigo, de vez en cuando, me hicieron bien, aunque en el momento, fueron difícil de entender. Tu amistad me hizo bien, ahora yo lo puedo realizar. Reconocer, pero antes no, antes no, 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 no y no. Gracias, gracias, gracias. Mi don no es cantar, mi gente, ya se están dando cuenta. Gracias por existir. Gracias por todo lo que hiciste en mí. No tenía que hacerlo, no. Pero lo hiciste. Y por eso quiero darte la gracia. Desde el fondo. No tiene que entonar, mi gente, no. Tiene que entonar. Aleluya. ¿Por qué es esto? Gracias. Recuerdo cuando te conocí. Yo estaba bien pequeña. Sí, 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 sí. Pequeña. Me tocó ir a vivir contigo. Y el principio fue muy difícil. Porque realmente no me gustaba vivir allí, ¿no? Quería vivir en aquel lugar donde tenía dos abuelos maravillosos. Sí, abuela y abuelo. Sí, ese lugar era mi vida. Pero claro, Dios tenía otros planes. Sí. O sí. No puedo contar toda la historia porque el tiempo y también los datos volumen eso. Pero, a pesar de los años que han pasado, es imposible olvidarme de ti. Para poderte entender, sí, tuvieron que pasar muchos años. Esperar que yo me case. Y sobre todo, tener hijos. Hasta que no tenemos los hijos. Hasta que no formamos una familia. Es muy difícil entender a nuestros padres o a las personas que nos estaban criando. Nacemos y no traemos un manual. Hay que inventársela. Oh, sí, 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 sí. Y siendo sincera, muchas veces no sabemos cómo hacerlo ni qué hacer. Pero nos la ingeniamos. Especialmente cuando hay niños pequeños. Yo recuerdo que, estando chiquita, había algo que no me gustaba. Y la comida. Ay, no me gustaban las habichuelas. Sí, sí, yo me acuerdo. Estaba pequeña. Quizás no te acuerdas. Creo que tampoco me gustaba el tomate. Una ocasión especial, tuve que comérmelo. Uf, sentí que te odiaba. Tuve que crecer más para darme cuenta que el tomate y las habichuelas eran riquísimas. Oh, sí. Muy buenas. Pero cosas de la vida. Por ejemplo, mi hijo, el más pequeño, no le gusta la cebolla. Tampoco le gusta el tomate. Y hay que aceptarlo. Sí. Vivir mucho, sí, mucho tiempo en tu casa. Compartiendo con otros familiares. Y hubieron altas y bajas. Sí. Sí. Pero el trabajo o el papel que te tocó desempeñar, lo hiciste como pudiste. Y hoy miro atrás, después de haber pasado tantos años, y poniéndome en tu lugar, creo que lo hiciste bien. Sí. Sí. Claro. A veces y de vez en cuando tenía tu carácter como lo tenemos todo. Pero cuando uno está pequeño hay cosas que es difícil de entender. Hasta que se crece. Y uno pasa por situaciones similares, iguales a lo de la otra persona. Y así lo puede entender. Oh, sí. Después que tengo mis hijos. Wow. He pensado tanto en ti. Y me he preguntado cómo ella lo logró. Sí. Porque sí hay que tener paciencia. Mucha paciencia. Para criar. Para soportar. Sobre todo cuando ese hijo que está criando no es tuyo. Ahora que tengo hijo, cada vez que me toca ir a las reuniones de padre, a la escuela, cada vez me acuerdo de ti. Oh, sí. Y ¿sabe qué digo y qué pienso? Wow. Recuerdo cuando yo estaba en el colegio. Y ella era la que asistía a la mayoría de esas reuniones. Y por cierto, el colegio no era la que quedaba cerca de la casa. No. Y ahora, que tengo que hacerlo con mis hijos. Sí. Puedo decirte gracia, gracia, por todo eso que hiciste por mí. No te correspondía a ti hacerlo. No. Pero lo hacía. Mi madre no estaba. Estaba bien lejos. Pero te tocó tomar algunos papeles. Sí. Que le tocaban a ella. Pero lo hacía también, sí. Por el amor. Que sentía por mi padre. Solo por amor. Por amor. Hay muchas cosas que se hacen. Y cuando me ha tocado estar en las reuniones, que a veces son un poco aburridas. He pensado. Ella también. Tuvo que aguantarse una hora, me imagino. Escuchando en las reuniones. Sí. Gracias. Gracias. ¿Por qué? Por todas aquellas cosas buenas que hiciste por mí. Todas las veces que te tocó peinarme. Todas las veces que te tocó lavar y planchar los uniformes. Sobre todo mi ropa. Claro que después me fuiste enseñando. Aprendí muchas cosas. Cosas que en aquel momento uno como muchacho como que no la ve muy bien. Pero al crecer y madurar, uno se da cuenta que era necesaria. Sí. Necesaria. Y que un día son tan útiles. Sí. O sí. Quiero decirte que, después de crecer y de madurar y de darme cuenta de tantas cosas. Te admiro. Te admiro. Porque hiciste un trabajo que no te correspondía. Pero aún de la manera en que sea. Trata de hacer lo mejor. Así. Lo mejor. Sé que hubieron muchas confusiones. Malos entendidos. Malos ratos. Malos tiempos. Pero también hubieron muy buenos tiempos. Sí. Muy buenos. Hay que dejar las cosas al tiempo. Y con el tiempo, comprendemos muchas cosas que antes no podíamos comprender. O sí. Y sabes, he pensado en ti. He pensado en ti porque ahora que también estoy sola con dos niños. Me doy cuenta lo difícil que muchas veces es criar, corregir y ocuparse de tantas cosas cuando hay más de un hijo. Y en la casa, tú tenías dos, y conmigo, bueno, eran tres. Más. Tu sobrina, tu sobrina, mi prima, ¿verdad? Mis tías. Sí, la casa siempre tenía gente. Y tenía que tomar decisiones. En aquel tiempo, como niña, como tinille, uno no piensa en eso. Pero hoy que estoy, he estado en esa situación donde nos corresponde tomar decisiones que muchas veces uno no sabe ni cómo lo va a hacer. Hoy puedo decir, wow, ahora la entiendo. Ahora entiendo todas las responsabilidades que había sobre ella. Y hay cosas que, bueno, por aquí no puedo decir. Pero sé que sufriste, oh, sí. Cuando viví en tu casa, muchas veces te vi llorar. Otras veces estaba que no había quien, estaba de mal humor, pero lloraba. Y hoy puedo comprenderte. Habían cosas que quizá estaba experimentando como mujer, que en aquel tiempo yo no podía comprenderlo porque no estaba en tu zapato. Pero hoy, oh, cuando digo hoy, o sea, en todo este tiempo de poder crecer, de madurar, y de haber pasado por tantas experiencias, es imposible olvidarte. Tengo que recordarte. Y poner en una balanza lo negativo y lo positivo, y esa balanza se inclina más a cosas positivas. Muchos no te entendían, no te entendieron. Hasta yo me incluyo. Pero hoy puedo decir que te entiendo perfectamente. En muchas cosas que he vivido, oh, sí. Le he dicho al Señor, Señor, ahora puedo entender su corazón. Ahora puedo entender lo que ella sentía y lo que estaba viviendo. Quizás si yo me hubiese visto en la misma situación, hubiese actuado igual, o quién sabe. Y quiero decirte, quiero decirte, que te admiro, sí, públicamente te lo digo. Te admiro porque realmente fuiste muy fuerte. Superaste cosas que quizá otras no hubiesen superado. Creo que aguantaste dolor, especialmente en el corazón, en el alma. Oh, sí. Creo que fuiste muy incomprendida también por otros. Pero hoy quiero decirte, quiero decirte que eres una persona especial. Que fuiste una mujer y eres una mujer valiente. Que has sabido enfrentar los golpes de la vida. Que muchos de esos golpes quizá te han, emocionalmente te han tirado al suelo. Pero has sabido levantarte y seguir peleando y seguir luchando. Y sacaste adelante a tu familia. Oh, sí. Y eso es digno de admirar. Eres una gran mujer. Una gran señora. Una tremenda mamá. Sí. Oh, sí. Estoy muy agradecida a Dios y también de ti. Por todo lo que hiciste por mí. Sí. Sí. Pasaron tantos años sin comunicación. Y total. Se puede decir que todo fue malos. Fueron malos e entendido. Es que la comunicación es que la comunicación es tan importante. Muy importante. Y sé que hay muchas familias, amistades, que han dejado de hablarse, de comunicarse. ¿Por qué? Por malos e entendido. Malos e entendido que para ambas partes piensan que tienen razón. Y hablé a veces después de una conversación y aclarar cosas. Wow. ¿Cuántos errores se pueden inventar? ¿Cuántas heridas se pueden curar? ¿Cuántos malos e entendidos se pueden aclarar? Oh, sí, 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 sí. Sí, sí. Sí. Y aún muchas de las cosas negativas. Hay cosas que a veces, errores que uno comete como humano, ¿verdad? En el momento, uno ni cuenta, se da. Hay hasta palabras que uno dice. Se la puede decir hasta a los hijos. Y en un momento de coraje. ¿A quién no le ha pasado? Pero ya después que la palabra está dicha, le afecta mucho al otro. Y tenemos un enemigo llamado Satanás que el Señor lo reprende. Y se aprovecha de esas situaciones. Para que ciertas palabras, ¿verdad? Produca un efecto tan feo, tan malo. Unas heridas tan grandes. Que parecen que nunca podrían cicatrizar. Y quizá con una conversación. Muchas de esas cosas se pueden aclarar. Sí. Yo recuerdo que por muchos años estuvimos sin comunicación. Hasta que un día se dio. Se dio. Y al final, nos dimos cuenta. Que hubieron tantos malos entendidos. Hace mucho de esa conversación. Y volvió a surgir esa amistad, ese cariño que habíamos perdido. ¿Sabe? Y fue maravilloso para mí. Cuando el Señor me dio la oportunidad de ir por allá. Y compartir contigo. Con mi amada hermana. Con mi amado hermano. Con su familia. Con mi papá. Sí. Fue lindo. Pero fue lindo. Me llenó de satisfacción. Compartir. Estar en tu casa. Y sabes que me gustó. Ay, la comida que cocinaste. Porque eso sí. Siempre he tenido una mano. Wow. Para la cocina. Siempre me gustó tu comida. Y aunque no lo dije. En mi corazón. Y en mi mente. El día que estuve allá. En tu casa. Yo le decía al Señor. Gracias. Yo le daba gracias al Señor. Yo le daba gracias. Yo le daba gracias. Y te miraba. Y yo decía al Señor. Gracias por ella. Gracias por ella. Y me llenó de gozo. También ver tu fe. Y tu confianza en el Señor. Que le sirviese al Señor. Eso me llenó también de gozo. De alegría. Y. Aunque tenemos muy poco contacto. Si. Casi. Rara menos nos saludamos. Sabe. Aquí en mi corazón. Queda plasmado. Ese último momento. En que nos encontramos. Allá en Cleveland. Lo. Lo. Lo momento. Lindo que. Que compartimos. Eso está ahí. Eso está ahí. Y sentía que tenía que. Que tomar este momento. E incluirte en esa lista. Ya van como. No sé si era la número 14. Pero. Ya han sido varias personas. Que. Que le he dedicado este espacio. Y ha sido de mucha bendición. Tanto para ellos. Como. Como para mí. Es que vivimos en un tiempo. Tan difícil. Donde. Acostumbramos. Solamente. Enfocarnos. En. En. En los errores. Y. O la falta. De los demás. Donde las personas. Pueden hacer 99 cosas buenas. Pero si. Fallan en una. Todas esas 99. Se van al suelo. Y. Y. Realmente. Si ponemos. En una balanza. Las cosas positivas. También. De esa persona. En vez de enfocarnos. En la negativa. Nos daremos cuenta. Que. Son más de la positiva. Que la negativa. Y. Es lindo. Verdad. Que podamos tomar. Un momento. Así. Y. Y poder. Hablar. También. De la virtud. De. De esas otras personas. De esos seres queridos. De esas amistades. De esos familiares. Sí. Que. Tal vez hace mucho tiempo. No escuchan. Que alguien le diga. Gracias. 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 Y. Y. Venía a mi corazón. Una y otra vez. Tu nombre. Y tu amistad. Me hace bien. Entendí. Por el espíritu. Que. Te tocaba a ti. Son muchas cosas. Que. Podría decir. Pero. Pongo en una balanza. Todas las buenas. Que. Que hiciste. Por mí. Fuiste como. Como una mamá. Claro que sí. Como una mamá. Eh. Que también me cuidó. Sí. Me educó. Por un tiempo. Claro que sí. Sé que también aprendió a quererme mucho. Sí. Y. Y. Y que de alguna manera. Dios permitió que. Que yo estuviera. Fuera parte de tu vida. Como también. Tú de la mía. Y. Y. Y ha sido con. Con un propósito. Con un propósito. Y vuelvo. Y te repito. Yo sé que. Que como mujer. También has sufrido mucho. Como ser. Ser humano. Sé que. Que solamente tú. Tu almohada. Y Dios. Saben. La lágrima. Que. Que ha derramado. Y. Y. Todas ellas. Están ahí. En la redoma. Del Señor. Quiero concluir. Diciéndote que. Que el Señor. Te ama. Que eres. Un vaso. Escogido. Por Dios. Que eres especial. Delante de Él. Sí. Y que has sido bendecida por Él. Que aunque quizá. Algunos. Te han dejado. Su presencia. Su presencia. Nunca. Se ha apartado de ti. Ni. Se apartará. Oh. Termino diciéndote. Que te amo un paquetón. Que la puerta de mi corazón. Siempre es tan abierta. Para ti. En mi corazón. Hay. Hay un espacio. Eso es lo lindo. Es increíble como Dios lo hizo. El corazón que es tan pequeño. Y. Y. En él. Hay tanto espacio. Para. Para tantas personas. Que se quieren de diferente manera. Pero. Pero que se aman mucho. Y no solamente en la puerta de mi corazón. Sino también en la puerta de. De. De mi casa. Bueno. Yo la pago. ¿Verdad? Sí. Siempre te recuerdo. En cada detalle. En cada cosa. Porque. Ahora que tengo mis hijos. Recuerdo que también fui chiquita. Y que. Parte de esa niñez. Fue allá en. En el hogar. En el hogar. Y aún. Muchas de las experiencias desagradables. El Señor. Ha permitido que. Sean testimonio. Para bendición. A otras personas. Sobre todo gente que. Que de alguna manera. Han pasado. O están pasando. Por la misma. Por la misma situación. Sí. Así que. Tu amistad. Me hizo bien. Me hace bien. Y siempre. Me hará bien. Gracias por. Todo. Lo que. Hiciste por mí. Sí. Gracias. Eso nunca se olvidará. Y muchas de las cosas. Vuelvo y te repito. Lo que. No entendía antes. Ahora. Después de ser mujer. Después de haber sido esposa. Y después de ser madre. Lo comprendo. Perfectamente. Sigue adelante. Y con la mirada puesta en el Señor. De verdad. Muchas gracias. Juana Solano. Cariñosamente. Chichi. Y me despido. Diciéndote. Tu amistad. Tu amistad. Me hizo bien. Tu amistad. Me hizo bien. Tu cariño. Me hizo bien. Y las correcciones. La educación. Me hizo bien. Aún aquel momento. Incomprensible. De mucha tristeza. Hoy puedo decir. Que me hicieron bien. Y yo te agradezco. Te agradezco. Desde el fondo de mi corazón. Por lo que fuiste. Y por lo que eres. Y por todas las cosas. Que formaste en mí. Oh, sí. Tu amistad. Me hizo bien. Y en este día. Me sigue. Haciendo bien. Dios te bendiga. Y te amo. Un paquetón.